En el ámbito político, la traición es tan común como la falta de convicciones. Ahora, Luis Torres Llanes, candidato a la Diputación Federal por el segundo distrito por la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, sufre el rechazo de sus subordinados cuando estaba al frente del municipio capitalino, pensó e imaginó que consentirlos lo llevarían al siguiente hueso. Los trabajadores del ayuntamiento están hartos de la mala conducta de sus directores y tanto acoso laboral, por lo que buscan una mejor opción para que les gobierne. Por arriba le aplauden mientras les pague los 2 mil pesos de apoyo, pero por abajo demuestran su enojo por sus promesas incumplidas al frente del gobierno, donde solo se dedicó a saquear y endeudar más al municipio.